bienvenidos a este su canal valeos la historia de la vida en la tierra en esta ocasión les tenemos un vídeo con olor al miscle pues abordaremos la clasificación e historia evolutiva de los bovinos con especial atención a los bisontes es cierto que el bisonte europeo podría no ser un bisonte y que en cambio el jack si es un bisonte qué secreto de la era de hielo esconde el bisonte americano y qué pintan los uros en todo esto acompáñanos a explorar adn antiguo pinturas rupestres y fósiles cornudos para responder a esta y otras preguntas los bisontes modernos están representados solo por dos especies el bisonte americano y el bisonte urasiático estos pertenecen a la familia bovine que es la más diversa de todos los arteodáctilos con más de 279 especies modernas los bóvidos se agrupan en diferentes subfamilias de las que nuestro interés se centra en la subfamilia bovine integrada por tres tribus voce la fin y que contiene sólo al nilgó y al antílope cuadricorne la tribu trague la fin y donde encontramos a los elans kudos bongos y sus parientes y finalmente la tribu bovine donde encontramos a los búfalos bisontes vacas y demás esta tribu se divide en tres la subtribu pseudo origina donde tenemos alzaola la subtribu bubalina donde tenemos a los chicas digo a los búfalos y finalmente la subtribu bovine donde tenemos a las vacas gaúres jacks y desde luego a los bisontes las relaciones evolutivas de los bovine han sido sujeto de estudio y debate desde hace ya varios años el adn nos ha sugerido cosas muy interesantes pero también algo contradictorias en un estudio del 2000 consecuencias de adn pequeñas y repetidas se propuso que los bisontes eran el grupo más primitivo de estos bovinos y que probablemente los jacks fueran sus parientes cercanos sólo se analizó al bisonte americano bison bison sin embargo en tres estudios independientes dos de 2004 y uno de 2007 llevados a cabo con adn mitocondrial exclusivamente de herencia materna se integró al bisonte eurasiático y sorpresivamente acabó lejos de su supuesto hermano el bisonte americano dada esta discrepancia en 2008 se decidió hacer un análisis pero usando sólo el adn del cromosoma y griega que es herencia paterna la sorpresa fue que aquí los bisontes si formaban un grupo y para estar seguros de esto en 2013 los científicos hicieron otro estudio pero ahora con datos nucleares no ligados al sexo los resultados fueron muy similares a los obtenidos por el adn paterno entonces qué datos tenían razón los maternos o los paternos pues como la ciencia no es comida para gatos y no va uno diciendo que 8 de cada 10 evidencias apoyan tal o cual hipótesis lo que se tenía que hacer era interpretar esos datos aparentemente conflictivos y la explicación más parcimoniosa es que los bisontes y otros bovini son producto de la hibridación pero no nos adelantemos todavía antes visitemos la sección pregúntale al tío paleos de patreon en la que respondo a preguntas de los mecenas de nivel titanosaurio y en esta ocasión dante cabañas de la o nos dice hola tío paleos la pregunta que tengo para ti es cuál fue el origen de los felinos excelente pregunta dante veamos la familia de carnívoros actuales más cercanamente emparentada a los félidos es la prionodóntide un grupo de animales conocidos como linsangs según la evidencia molecular estas familias félide prionodóntide comparten un último ancestro común que vivió durante teleoceno hace unos 48 millones de años en ese tiempo aún no surgían los félidos y existieron varios grupos cercanamente emparentados a estos entre los que destacan los géneros stenoplecictis y stenogale se piensa que este último es el que dio origen a los félidos o por lo menos estaba muy cercanamente emparentado a su ancestro el primer género de félido reconocido en el registro fósil es proailurus sin embargo hoy se piensa que este es un cajón desastre es decir una agrupación no monofilética que integra varias formas muy parecidas entre sí teniendo esto en mente no buscaremos al proailurus más viejo del registro fósil sino aquel que por sus características craneodentales está considerado sin lugar a dudas como un félido este es proailurus lemanensis que vivió entre hace 28.4 y 20 millones de años durante la edad rupeliana del oligoceno temprano en lo que hoy es francia así pues podemos decir que los félidos surgieron en europa a partir de ancestros arborícolas que como los félidos modernos eran hiper carnívoros o sea animales cuya dieta se compone de más del 70 por ciento de carne y esto lo sabemos por la dentición especializada tanto de este nogale como de proailurus lemanensis el primer félido ahora volvamos a los bisontes si miramos las propuestas filogenéticas de 2004 2007 2008 y 2013 así como todas las producidas después y hasta la actualidad notaremos que el género voz no es monofilético y a veces tampoco el género bison esto ha llevado a algunos zoologos a sugerir que todos los bovina pertenecen a un único género voz y que bison no existe algo con lo que los paleontólogos no estamos de acuerdo sobre todo porque ambos géneros tienen historias evolutivas largas y complejas proceden de géneros identificables en el registro fósil y diferentes de voz además de que pueden distinguirse en la morfología del cráneo y del resto del esqueleto en el cráneo los bisontes presentan órbitas telescópicas que el linaje voz no posee además de un frontal muy ancho sobre todo a nivel de las órbitas y grueso que incluso puede presentarse ligeramente abombado por la presencia de un gran seno frontal esto es una adaptación para chocar cabezas pues es la forma en la que compiten los bisontes macho en voz el frontal es cóncavo en vez de convexo pues su método preferido para competir por las hembras es el empuje de cabezas y el entrelazamiento de cuernos la región occipital en los bisontes es visible en vista cenital pues a diferencia del linaje voz no se presenta una gran cresta pseudo occipital unida a esta gran cresta encontramos la base de los cuernos mientras que en bisón las bases son independientes y surgen más adelante en el cráneo esto trae cambios en el ángulo de emergencia de los cuernos pues en los bisontes estos emergen en un plano recto con respecto a los frontales mientras que en voz lo hacen ligeramente inclinados hacia arriba la cresta pseudo occipital también hace que la verdadera región occipital de voz sea pequeña y esté hendida mientras que en visón la región occipital es independiente protuberante y muy ancha finalmente en el linaje voz el premaxilar contacta con el nasal mientras que en el linaje de los bisontes no lo hace además el registro fósil apoya la separación de estos géneros e incluso la resurrección de otros según datos moleculares la subtribu bovina surgió hace aproximadamente 3.75 millones de años veamos primero al linaje voz este género fue dado en 1758 a las vacas domésticas por lo que voz primigenius su ancestro es el dueño del nombre los fósiles indican que este género surgió en el noreste de áfrica hace aproximadamente un millón de años a partir de una serie de evolución lineal anagénesis que inició hace 2.5 millones de años con el género pelorobis en el que vemos los inicios de la expansión de la cresta pseudo occipital la clara angostura de los frontales y como el premaxilar fue alcanzando al nasal hasta contactarlo totalmente visitemos ahora a los bovina asiáticos el cupré el gaur y el banteng los datos moleculares sugieren que este grupo surgió hace 3.44 millones de años y que el linaje de los gaures tiene por lo menos 1.85 millones de años por su temporalidad no pueden ser parte del género voz pues el género voz surgió mucho tiempo después y por su rango geográfico tampoco descienden de pelorobis pues pelorobis es un género exclusivamente africano y de la península arábiga el gaur y el banteng presentan una cresta pseudo occipital muy ancha y elevada que les da una característica cresta que se recubre con pelaje grueso y que es un distintivo sociosexual a diferencia de la de voz la cresta pseudo occipital de los bovinos asiáticos evolucionó de forma convergente en el linaje gaur banteng ya que ésta está muy reducida en el cuprey que divirgio primero por todo esto este linaje merece su género propio mismo que fue acuñado en 1837 vivos el género que les dio origen es desconocido pero podría tratarse de alguna forma emparentada al género lepto voz pues los análisis moleculares sugieren que el género vivos está cercanamente relacionado al linaje de los bisontes lo cual queda confirmado porque así como en estos en los vivos el premaxilar no contacta el nasal el género lepto voz surgió hace 3.5 millones de años de éste evolucionó el linaje de los bisontes y jacks hace aproximadamente 2.6 millones de años en indochina las primeras formas de este grupo eran consideradas como parte del género bisón pero ahora se conocen como eo bisón siendo los primeros eo bisón sivalensis y eo bisón paleocinensis hacia un millón 760 mil años estos protobisontes gráciles y de patas cortas ingresarían a europa con eo bisón georgicus es en esta época en la que el clima de europa cambió y surgieron condiciones más favorables es en estas en las que aparecieron dos linajes importantes en lo que hoy es alemania hace un millón de años surgiría el linaje de los jacks con lo que antes se conocía como el bisonte de menner que según nuevos estudios resultó no ser un bisonte sino un jack de unos 650 kilogramos los bisontes y jacks se distinguen en que los jacks presentan una reducción de los rasgos faciales en los que se perdieron las órbitas telescópicas y el rostro se hizo más delgado como si fuera un voz esto es producto de evolución convergente y el jack de menner nos muestra los inicios de esta transformación el vínculo entre bisontes y jacks queda evidenciado no sólo por múltiples análisis de adn sino también porque en ambos grupos el premaxilar no contacta a los nasales por otra parte en lo que hoy es francia hacia el millón 200 mil años surgiría el primer bisonte verdadero bisón suetensaki el bisonte forestal de más de 750 kilogramos este bisonte habitaría en casi toda europa y perduraría hasta aproximadamente los 500 mil años antes del presente es en este mismo tiempo en lo que hoy es alemania cuando surgió el bisonte más importante de todos bisón priscus el bisonte estepario una forma robusta que en sus inicios pesaba cerca de 800 kilogramos aunque después llegaría a pesar más de una tonelada el bisonte estepario tuvo una gran plasticidad morfológica y geográfica llegando a habitar desde portugal hasta alaska y teniendo formas de cuernos cortos y otras de cuernos largos esta especie produjo no una sino al menos cuatro especies en distintos tiempos y lugares durante el pleistoceno medio estos bisontes produjeron formas longicornes y gigantes en asia algunos de estos emigraron hacia berinja una tierra que conectaba asia y américa y durante el periodo interglaciar y linoiano tras abrirse el paso entre los bloques de hielo laurentino y cordilleriano evolucionó bisón latifrons hacia los 141 mil años antes del presente este fue el bisonte más grande de todos pues alcanzaba más de 1500 kilogramos y tenía cuernos que abarcaban más de dos metros de ancho posteriormente el paso de hielo hacia américa se cerraría y el bisonte gigante quedaría aislado por milenios este paso se reabriría varias veces durante el pleistoceno tardío y hacia los 45 mil años antes del presente los bisontes esteparios de berinja con cuernos relativamente cortos darían origen a dos linajes bisón alasquensis el bisonte longicornes con su registro más antiguo hacia los 40 mil años antes del presente que evolucionó cuernos largos de forma paralela con el bisonte gigante pero que nunca llegó a sus dimensiones y por otro lado tenemos a bisón anticus el bisonte antiguo una forma de hasta 900 kilogramos que se caracterizaba por presentar una gran joroba el bisonte antiguo tuvo dos formas una antigua de cuernos muy gruesos y otra un tanto más reciente de cuernos más gráciles es de esta última de la que en lo que hoy es el suroeste de canadá hacia los 4 mil 500 años antes del presente ya bien entrado el holoceno evolucionó el bisonte americano actual bisón bisón es por ello que cuando vemos a estos bisontes en reconstrucciones artísticas conviviendo con megafauna del pleistoceno en realidad estamos viéndolo usurpar el lugar de su ancestro el bisonte antiguo pues los bisontes modernos no convivieron con las megabestias del pleistoceno sino que descienden de un sobreviviente de esta época con el que además coexistió un tiempo antes de su extinción en europa los bisontes esteparios no dieron origen directo a ningún otro bisonte sólo cambiaban ligeramente de forma y tamaño a través del tiempo manteniéndose en su hábitat preferido la estepa esto debido a que todavía existía flujo genético entre estas poblaciones puesto que no tenían ninguna barrera geográfica sin embargo durante un estadio interglaciar las estepas se encontraron con los bosques y en el norte de europa los bisontes esteparios se toparon con su primo lejano forestal el uro que había llegado a europa hacia los 230 mil años antes del presente la evidencia del adn apunta a que los machos de bisonte estepario se aparearon con hembras de uro en al menos dos ocasiones una durante el pleistoceno medio hacia los 160 mil años antes del presente y otra durante el inicio del pleistoceno tardío hacia los 120 mil años antes del presente de esta unión surge una forma híbrida conocida como linaje x al que aquí llamaremos de forma poco imaginativa como urozonte habiendo surgido en un clima interglacial estos urozontes casi desaparecen por completo entre los 50 mil y los 33 mil años antes del presente cuando fueron reemplazados por bisontes esteparios debido a las duras condiciones climáticas del último máximo glaciar sin embargo el clima volvió a condiciones más favorables y los urozontes dominaron por el resto del pleistoceno hasta que al inicio del holoceno hacia los 12 mil años antes del presente en lo que hoy es dinamarca dieron origen a lo que hoy conocemos como el bisonte urasiático bisombonasus sorprendentemente este reemplazo está evidenciado en el arte rupestre en el arte del periodo solutreano o magdaleniano temprano de 20 mil años antes del presente podemos ver bisontes con grandes cuernos de una única curvatura con crines bien marcadas en jorobas enormes así como cuartos traseros pequeñitos mientras que en el arte del magdaleniano medio a tardío de 17 mil años antes del presente en adelante vemos bisontes de cuernos cortos con curva doble con crines muy cortas en jorobas pequeñas y largas además de cuartos traseros muy grandes la morfología antigua es consistente con la de los bisontes esteparios y la segunda con la de los bisontes eurasiáticos que en menos de un milenio ya se habían dispersado hasta el sur de europa mientras que los bisontes esteparios ya habían desaparecido del continente y perduraron como relictos en el norte de siberia hasta los 6 mil 400 años antes del presente donde acabaron por extinguirse el origen híbrido del bisonte eurasiático ha levantado muchas réplicas negativas y se ha tratado de explicar su afinidad mitocondrial a los uros con un arrastre genético ancestral de cuando los linajes voz y bisón eran lo mismo es decir desde su último ancestro común sin embargo las fechas que se proponen para el arrastre de esta ancestría van de los 160 mil a los 120 mil años antes del presente pero la última vez que los linajes voz y bisón compartieron ancestro común fue hace 3.75 millones de años en cambio 160 y 120 mil años antes del presente corresponden a las fechas estimadas para la hibridación de los linajes además de que ahora disponemos de todo el genoma tanto nuclear de ambos padres como mitocondrial materno la evidencia apunta directamente a una única dirección el uro como esa otra especie con la que hibridaron los ancestros del bisonte eurasiático y si aún quedan dudas podemos ver la divergencia de estos linajes y los datos genómicos indican que el linaje de los bisontes y el de las vacas divergieron hace 3.68 millones de años o sea por aquí todo esto explica porque el bisonte europeo no carga contra otros individuos cuando lucha por las hembras de hecho casi no luchan por las hembras y cuando lo hacen los machos traban cuernos y se empujan cual si fueran voz y no bisón sacaron más de lo esperado de mamá uro así pues podemos concluir varias cosas que los bovina modernos no pertenecen todos al género voz que el verdadero género voz surgió hace un millón de años en áfrica y sus únicos integrantes modernos son los ganados taurino y cebu que voz surgió de pelorobis que el linaje de bovinas asiáticos merece su propio género vivos que el linaje de los bisontes surgió del género leptobos fue mediado por el género eobison e integra a los jacks que los jacks surgieron de animales muy parecidos a bisontes hace un millón de años en europa que el linaje de los jacks merece también su género propio pefagus que los verdaderos bisontes surgieron hace 1.2 millones de años que el bison más importante fue el bisonte estepario que dio origen a los bisontes gigante longicorne antiguo y al eurasiático que el bisonte americano surgió en el holoceno a partir de bison anticus y que el bisonte eurasiático es un híbrido con padres bisontes pero madre suro y finalmente que los bisontes modernos los animales terrestres más grandes de sus respectivos continentes son los únicos vestigios de la era de hielo de la época de las megabestias y bien eso ha sido todo por hoy queremos agradecer a joaquín en ponce por apoyarnos con algunas de las ilustraciones para este vídeo visiten su instagram para comisionarle trabajos y si este vídeo te gustó apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleo like suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo vídeo muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor y si tú también quieres acceder a beneficios exclusivos no esperes más y conviértete en uno de nuestros patreons esta fue la historia de los bovina y los bisontes en la tierra y Gracias por ver el video.